El tradicional caldo verde hasta el delicioso puré de chocho. Disfruta ahora de la sabrosa gastronomía de Cajamarca. Cajamarca, ciudad que esconde siglos de historia detrás de su hermosa arquitectura de arte barroco y que se caracteriza además por su sabrosa y variada gastronomía que pudimos disfrutar durante nuestro recorrido por esta hermosa ciudad. Estamos en la Plaza de Armas de Cajamarca frente a la Iglesia de San Francisco que data del siglo XVIII acompañado de Gonzalo. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás Cristiano? Hoy día tenemos un tour gastronómico. Cuéntame como buen cajamarquino, ¿cuál es lo clásico acá en Cajamarca? Bueno acá el caldo verde para empezar, luego puedes seguir con tu cuy, tu chactado. Iniciamos nuestro recorrido en el restaurante Don Paco donde el chef Walter Balareso nos mostró lo mejor de su cocina. A base de productos andinos se han creado los más variados potajes como el puré de chocho, la pizza cajamarquina hecha de papa maría y el caldo verde. Y con las frutas típicas de la zona se puede preparar cocteles como el coca sour, sour de agua y manto, el rosa sour y el sour de pusgay, un fruto muy parecido al sauco. Salud pues amigos, lo que hay que sacrificarse es el negocio. A sólo una hora al norte de la ciudad de Cajamarca, encontramos la granja Porcón, conocida por sus labores agrícolas, ganaderas y forestales. Bueno, en la ganadería estamos procesando lo que es mantequilla, majaro blanco, yogur, queso, de varios tipos de sabor de queso, con ganado y jersey. Pero uno de los productos que tiene más acogida son sus hongos. Miren amigos, la belleza que tengo en la mano, un súper hongazo. Estamos en la granja Porcón y estos son los famosos hongos de Porcón. Los hongos son ideales para preparar deliciosos platos y cada vez son más empleados en la cocina gourmet. Se rehidrata en un líquido, puede ser en un vino, y está listo como para un rico risotto, para trabajar un quinoto, para hacer una salsa, para una demi-glace, para lo que sea. Y es un orgullo de Cajamarca, es un orgullo de los peruanos. Porcón. Cajamarca lo espera con una amplia variedad de potajes. No pierda la oportunidad y disfrute de estas verdaderas delicias para su paladar.